¿Qué pasa con la alcaldía? ¿Qué pasa con la alcaldía? tonto se quedó como dicen pasan desde el dedo como dice la gente mundana va pasando porque en mi casa he gastado más de 500.000 todos los costos de una vida y no es posible que me que no me ayuden que mire yo no me voy a alquilar porque no tengo nada mi casa me dieron de meter las cosas están en una terraza al sol y al agua hay una parte voy a recuperar y otra lo voy a perder pero con vivo en dios va que dieron para tocar el corazón a ellos no podemos firmar una nota porque el terreno nosotros son dos solares más que pagamos 100.000 pesos mira las inversiones que estábamos haciendo lo que hemos invertido en la casa un dineral como 100 mil empiras quizás más y ellos dicen que no salgamos no podemos salir tenemos que estar cuidando las cosas que tenemos porque nosotros somos gente es humilde luchadora y que luchamos día a día entonces honesta gente es que hacemos las cosas bien pues como nos creen nuestros padres y no podemos nosotros solo porque nos digan que nos vayamos no nos podemos ir tenemos que estar cuidando día y noche nuestras cositas acá el eso porque tenemos que sacar de sacar todos los materiales porque son cosas que en un dinero invertido me entiende y si ellos dicen que si nos vayan porque no tengo una casa y nosotros pues nos vamos no podemos salir los antes